Estamos entrando prácticamente en el último mes del año, falta tan solo unas horas. Y hay una economía de fin de año que, por supuesto, de la forma en que se han venido desarrollando los acontecimientos y los anuncios por parte del Gobierno Nacional, parecía algo realmente extraño porque se está llevando adelante de manera muy silenciosa, muy sigilosa y con cuenta gotas un ajuste que parece inevitable. Le preguntamos a nuestro primer invitado, que es el profesor Alfredo Blanco, su opinión precisamente sobre lo que está sucediendo con la economía durante este fin de año. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, tal como lo decías, más allá de los aspectos discursivos, más allá de las necesidades de la comunicación política, lo concreto es que si uno mira el presupuesto nacional y lee alguna de las declaraciones que cuidadosamente desliza el ministro Guzmán, está claro que el Gobierno tomó la decisión inevitable, por otra parte, de tratar de reducir el nivel de déficit del sector público. Para ello, bueno, hay básicamente dos instrumentos. Uno es tratar de bajar el gasto, que es difícil, es un porcentaje alto del gasto, es gasto social, de manera tal que cuando se toma la decisión de que en términos reales el gasto se reduzca, lo que se está haciendo, bueno, es reducir estos conceptos de ayuda social y, además, un ajuste en lo previsional, que también, más allá de cualquier discurso, significa una reducción del gasto previsional total. Sí, seguro. Por otro lado, el Gobierno también apela a aumentar impuestos, a pesar de las dificultades que supone la presión fiscal de la Argentina, pero, bueno, la discusión sobre el impuesto que el Gobierno le gusta llamar aporte, que es el... El aporte solidario a la riqueza. Claro, que grava los activos, digamos, a partir de determinado nivel y que, por supuesto, es un impuesto, porque se recauda ejerciendo el poder de imperio del Estado. Y con esos dos elementos, Guzmán intenta caminar hacia una situación de mayor sustentabilidad fiscal, para lo cual, digamos, este es como un requisito también para avanzar en un tema que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, una deuda muy grande. Ayer, en Financial Times, el ministro ha dicho que no estamos apurados por el acuerdo, pero, insisto, una cosa es lo que se puede decir, lo que resulta políticamente adecuado, y otra son las necesidades, digamos, de tratar de encauzar una economía que este año va a caer, de las economías de América Latina, después de Venezuela y Perú, Argentina, es la que más va a caer su producto. O sea, que es una situación complicada. Si a eso le sumamos que después de Venezuela es la economía con tasa de inflación más alta, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, Alfredo, el gobierno, precisamente, ya que estás mencionando el tema de la recesión y las consecuencias de la caída del Producto Bruto Interno, las proyecciones del gobierno están hablando de un crecimiento el año que viene del 5,5%. ¿Crees eso posible? Bueno, da la impresión de ser muy optimista, y quizás la única justificación que tenga eso es que, si efectivamente se supere el problema de la pandemia, en algunos países de capitalistas centrales hay una ligera recuperación, y como este año va a ser tan malo y contra este año se van a comparar los números del año que viene, me parece que allí va a estar la esperanza, no sé si llegar a 5,5%, pero de tener una recuperación. Pero todo esto, obviamente, depende crucialmente de dos cosas. Una, que Argentina logre un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI y que la economía mundial siga mostrando signos de recuperación como consecuencia de que en algún momento se supere, digamos, las dificultades que vienen como consecuencia de la pandemia. Una sola cosa tenemos a favor, que están subiendo los precios de los commodities con niveles que no tenían desde hace muchísimo tiempo, desde las épocas, ¿te acordás cuando Néstor Kirchner tenía las hojas 600? Bueno, ahora la tenemos, no solo las hojas, sino la mayoría de los cereales, pero por supuesto tenemos, además, aquí yo creo que están contando los corderos antes de que nazcan. ¿Por qué te digo esto? Porque, sí, efectivamente, porque todas las bolsas están hablando de que la sequía continúa, que la niña continúa y que en consecuencia los rendimientos van a ser menores y la calidad puede ser todavía menor, de manera tal que esos cálculos que se están haciendo sobre un ingreso extra de 25 mil millones de dólares por parte del campo es una cifra que suena realmente como exagerada, sobre todo si se tienen en cuenta las condiciones climáticas. A lo mejor, como dicen que Dios es argentino, la niña nos da algún poco de lluvia como la que tuvimos hace unas horas y la situación mejora, pero todos los productores agropecuarios están diciendo que están muy atrasados, muy atrasados, prácticamente dos meses en la siembra, y eso nos podría quitar otra vez la posibilidad de acceder a estos precios, porque ya se sabe que estos precios, si suben, pero así como suben de golpe, comienza la especulación y pum, para abajo. Y sí, efectivamente, si bien el precio del principal commodity que exportamos, que es la soja, efectivamente tiene un buen precio, pero bueno, todavía falta, hay que ver que, digamos, no hay que contar antes, como decís, pero adicionalmente la evolución futura del precio va a depender de lo que ocurra con la demanda, lo que ocurre con la oferta y lo que ocurra además con el dólar, es decir, estamos en un periodo en que, en la medida en que el dólar se desvaloriza, el precio de los commodities aumenta, y seguramente, bueno, nosotros veremos eso, y el productor además tiene que enfrentar una situación de mucha incertidumbre, a la incertidumbre habitual que tiene, digamos, en la labor agropecuaria, la situación macroeconómica también lo afecta, o sea que puede ser que tengamos un horizonte un poco con mayor certidumbre y con mejores números, pero de todos modos, 5.5 de crecimiento del producto es muy alto. Sí, indudablemente que es así. Bueno, sí, estamos mencionando esa palabra que para el gobierno es casi maldita, ¿no?, que es el tema del dólar, y pareciera raro porque muchas veces decía, bueno, el dólar muchas veces retrocede, pero es como un resorte, es decir, lo que hace es achicarse para tomar impulso, pero resulta que van más allá de prácticamente 20 días de que el dólar, por lo menos el dólar paralelo, el dólar blue como se le llama, está no solo que estabilizado, sino con tendencia a la baja. Esta tendencia desde tu punto de vista puede mantenerse. Bueno, lo que sucede con el tipo de cambio es básicamente lo siguiente, si uno mira el valor del dólar, del dólar oficial, como tipo de cambio real, es decir, tomando en cuenta, por ejemplo, el dólar de diciembre del 2015, cuando se unificó el mercado cambiario, cuando asumió Macri, si uno lo compara con el dólar de hoy, uno no puede decir de que el dólar esté atrasado. Entonces la pregunta inmediatamente que surge, de hecho el ministro y el presidente del Banco Central han dicho varias veces, ¿no?, el dólar no está atrasado. La pregunta es, ¿y entonces por qué hay gente que está dispuesta a pagar lo que paga en el blue? ¿O por qué razón los dólares financieros tienen un valor? ¿Qué es lo que explica la brecha? Sería la pregunta. Exacto. Y a mí me parece que allí, y es lo que no da garantías, digamos, de estabilidad, es que la brecha es básicamente incertidumbre. Es básicamente incertidumbre y, digamos, ayudaría a despejar un poco esa incertidumbre, de hecho lo va a ayudar, el día que el gobierno logre el acuerdo de facilidad extendida con el FMI. Ahora, de todos modos, en la medida, digamos, en que existe incertidumbre, uno se tiene que preguntar qué es lo que la motiva. Y lo que la motiva, Gustavo, es otra palabra muy en boga en la Argentina, que es desconfianza. En la medida que los agentes económicos desconfían de las decisiones que tome el ministro de Economía o el presidente, bueno, entonces tienen más incertidumbre sobre lo que puede ocurrir, de manera tal que no es un problema cuando la gente, por ejemplo, toma la decisión de retirar dólares del banco. No es que no confíen en el banco. En realidad no confían en el gobierno, que es el que diseña la política económica. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿y puede seguir subiendo el dólar? Por supuesto que puede seguir subiendo. El gobierno tiene instrumentos para mantener cierta tranquilidad cambiaria. Ahora, esos instrumentos que está utilizando, además, tienen un costo. Comprar tiempo de tranquilidad cambiaria significa emitir pasivos remunerados, es decir, colocar títulos, tomar decisiones de política monetaria que tienen su costo. A mí me parece que, contra lo que ha dicho el ministro en este artículo que leía de Financial Times, en realidad el gobierno debería estar un poco más apurado por cerrar con el Fondo Monetario, porque eso le va a dar un poco más de tranquilidad. Y de lo que se trata, si es que en marzo y abril del año que viene efectivamente vamos a tener buenas noticias de nuestras exportaciones, de lo que se trata es tender un puente hacia ese momento. Y ese puente debería estar, digamos, en un contexto de tranquilidad y de confianza, que por supuesto hoy todavía no existe. Sí, efectivamente es así. Lo que pasa es que, como vos decís, ¿cómo no va a ser desconfianza? Si hay declaraciones contradictorias, muchas veces no solo en lo económico, sino también en distintos aspectos. Y se nota que hay una tensión muy fuerte dentro del frente de todos. Es decir, hay tensiones muy fuertes de sectores que están definitivamente enfrentados. Entonces uno dice, bueno, se va a mantener esto, es decir, estas medidas que toma el presidente Fernández y que incluso los manda al Congreso Nacional, ¿van a tener efectivamente el apoyo del sector kirchnerista o lo van a dinamitar a Guzmán? Y por eso no hay decisiones importantes en lo que hace falta de una vez por todas en Argentina que haya inversiones genuinas que nos saquen de este pozo inmenso en el que estamos metidos. Somos una de las peores naciones del mundo para invertir. Y eso está no solo en Bloomberg, en todas las agencias de negocios del mundo. Sí, cuando uno mira las consecuencias de la crisis que ha generado la pandemia de COVID-19, recientemente CEPAL ha sacado un informe en el cual muestra la forma en que ha golpeado a las economías de la región. Y dice, bueno, la región en 2020 va a terminar en la misma situación, medido por Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, del 2010. Es decir, perdimos una década, dice, ¿no? Exacto. Ahora, cuando uno entra a mirar con más detalle, ve que dentro de esa caída, Argentina es de las que padece más. Y eso ya no tiene que ver, es decir, hay una parte que obviamente tiene que ver con la crisis internacional, pero el diferencial de caída que hay entre un país como Uruguay, como Chile, como Brasil, cualquiera de esos países, con Argentina tiene que ver con decisiones propias, no con el contexto externo. Efectivamente es así, Alfredo, y por supuesto los interrogantes son muchos. Espero que podamos conversar antes de que finalice este terrible 2020 que nos ha tocado vivir a todos los argentinos y para colmo va a dejar su secuela para buena parte del 2021. Gracias, Alfredo. Gracias a vos, Gustavo. Un abrazo grande.